En el día de hoy ven aquí que tenemos más de 410, fue la última cuenta, sobre lo que indica una tremenda, que le ven una tremenda importancia al proyecto y además ha despertado gran interés por parte de estudiantes, profesionales de artes gráficas, etc. Para evaluar todo el trabajo que se presenta en el día de hoy, el Metro ha designado una comisión de evaluadores que tendrán en sus manos la difícil tarea de escudriñar todos los trabajos y decidir cuál es el mejor, lo cual será anunciado posteriormente. Para estos efectos hemos procedido a instalar al jurado que va a evaluar cada una de las propuestas hasta sacar una ganadora, que esa será el símbolo del Metro para nuestro país y para todos los años venideros. Uno, nos toca agradecerle la participación a todos aquellos estudiantes, diseñadores gráficos, publicistas, comunicadores que verdaderamente han acogido este llamado a un concurso, el cual lo vamos a hacer con la mayor honestidad, seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Vamos a emprender un sistema y nos dedicaremos aquí, no sabemos cuánto tiempo nos tomará la revisión de todo esto, pero una vez que tengamos la decisión, les haremos saber a ustedes, los llamaremos para poderlo anunciar a la prensa y al público en general y anunciar el ganador. Este es uno de los primeros sobres que abrimos aquí, el participante hace dos muestras, todas las muestras son en este mismo papel, en el mismo cartón, de forma tal que esto será el inicio de la apertura de cada uno de los sobres para empezar a estudiar cuál será el logo ganador. Gracias.